Con el tema también, el diputado y jefe de la bancada nacionalista, Tomás Adel Zambrano, no tardó en reaccionar a través de su cuenta en redes sociales y ha dicho que Libre da el tiro de gracia con anunciar que eliminará la extradición en Honduras y cuestionó sobre a quién están protegiendo y le tienen miedo, ya que con esta acción el país seguirá siendo tierra fértil para los narcotraficantes. Este día el gobierno de libertad y refundación se ha quitado las máscaras para demostrar su verdadera esencia, una esencia de cinismo, de mentira, de hipocresía, de doble moral y doble discurso. Han eliminado la extradición en el país, le han dado el tiro de gracia. Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos, pero hoy el agua le está llegando a su casa. ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién están protegiendo? Libre ha puesto nuevamente en vergüenza internacional al país. Esto no puede pasar. La oposición política nos tenemos que unir en contra de estas decisiones porque nosotros y la oposición hablamos en nombre del pueblo hondureño. Libre únicamente habla en nombre del libre, de su familia. No habla en nombre del pueblo hondureño. Nosotros como oposición vamos a hacer los señalamientos respectivos. Este día es un día nefasto para la historia del país en la lucha contra el narcotráfico. Honduras se convierte en tierra fértil para los narcotraficantes. Desde Honduras los narcotraficantes y políticos vinculados a los narcos no los van a poder extraditar. ¿Por qué cuando extraditaban personas de otros partidos políticos para Libre era bueno? Y ahora que tienen los días y las horas contadas están eliminando la extradición en el país. Únicamente han ocupado y van a ocupar denunciar el tratado que es eliminarlo. No van a ocupar que intervenga el Congreso. Va a quedar vigente la reforma a la Constitución que da la vida a la extradición. Pero si no existe tratado, es condenado.